Hola a todos, aquí Rango en el siguiente capítulo de Let's Play, Profesor Layton vs Fenix Rai. Continuemos, bien, en el último episodio descubrimos que efectivamente tanto Layton como Maya estaban vivos, así que veamos de que va eso. Yo no me acuerdo exactamente donde nos quedamos, pero ya sabéis, venga, continuar, ahí estamos, en el bosque de la perdición, ahí estaban, ahí estaban, vamos a seguir con ellos, eso está bien. Vale, me desperté en medio de un bosque, en ese momento observé como la señorita Faye, vale, lo dice Layton. Estaba siendo tecada por unos individuos, acudí en su ayuda y por suerte pude poner a salvo a la señorita Faye justo a tiempo, gracias a ese palo que sostuve como un cuchillo y con el que apunté a la gente. Me pregunto si ese extraño bosque forma parte también de la virilcia. De momento hemos logrado escapar de esos bribones, aunque será mejor que nos demos prisa y no tentemos a la suerte. Vale, sí, la verdad, no sabemos si lo está o no, porque la vieja del carro, o sea, ¿os acordáis? Podía entrar por esa puerta que después desapareció, ¿os acordáis de ella? Ah, the fuck. Vale. Iba a decir ya, espera, nos hemos envenenado aquí o... Guay. Supongo que tendremos que mirar hacia adelante. No se separe de mí, señorita Faye. Podría perderse fácilmente en este bosque. No sabe lo que es viajar con Maya. ¡Eh, espere, me suena ese árbol! ¿No me has pasado yo por aquí? ¡Werakel! ¡Todos se parecen! Pobre Maya. Vale, no parece haber... ¡Uy! ¿Algo aquí? No me fío de estos árboles, profesor. Son retornidos y sombríos. Sí. Su personalidad depende de su aspecto, Maya. Cierto, señorita Faye. Parece que además se han apiñado todos juntos. ¡Vienen a matarnos! ¡Oh, Dios mío! Además, no dejan pasar ni un rayo de sol. Rayos de sol. Vale. De hecho, rayos de luna. ¿Esto no es la luna? No, no estoy del todo seguro, pero parece de noche. Vale, pues no parece haber... nada más, así que vamos a ver a dónde podemos ir. Vale, se ha abierto otro hueco. Afueras de la aldea. Ruinas situadas al final del sendero proveniente del bosque. Están cubiertas por un denso follaje y parece haber una ciudad aquí. Quizás es la ciudad que era antes la virincia hasta que llegó el narrador o algo. Porque a lo mejor no lo creó el narrador de Cero. No tengo ni idea. Aquí deberíamos estar a salvo, señorita Faye. ¿Está usted herida? No, me encuentro perfectamente. ¡Ah, muchas gracias por librarme de eso sin algún menos antes! Parece que vuelve usted a ser normal, profesor. Menos reluciente, aunque mucho más dicharachero, eso sí. ¿A qué te refieres con vuelve a ser normal? ¡Yo nunca he sido normal! Le convirtieron en oro, profesor. Alguien le lanzó un hechizo. Un... un hechizo... a mí, ¿has dicho? Déjame que le refresque la memoria. ¿Recuerda la bruja que apareció cuando estábamos en casa del señor Belduke? Desde luego. ¿Fue entonces cuando me lanzaron el hechizo? ¡Así es! ¡Estaba usted súper dorado y súper reluciente! Súper dorado y súper reluciente. ¡Fascinante! ¿No recuerda nada de aquello? Por desgracia, no. A decir verdad, en realidad no sé qué es lo que me sucedió entonces. Perdí el conocimiento de inmediato, cuando apareció la bruja. Cuando recuperé la consciencia, ya me encontraba en este bosque. Entiendo. Entonces, profesor, ¿cree usted que le trajeron aquí tras el juicio? ¿Tras el juicio? ¿Eso significa...? Sí, durante ese juicio usted fue la víctima de brujería, profesor. ¡Qué bárbaro! ¡En el buen sentido! Es en plan... ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Es súper épico ser la víctima de un juicio de brujería! Vale. Señorita Faye, ¿sería tan amable de ponerme al día sobre todo lo ocurrido después de mi desaparición? ¿Qué ha sido de Luke y el señor Wright? ¿Se encuentran bien? Lo último que recuerdo es que Luke y yo nos dirigimos a la casa del señor Belduke. Creíamos que estaban ustedes en peligro. Sí, pobrecillo. Sí, esto, por lo que yo sé, es tan bien. Han ocurrido tantas cosas que no sé por dónde empezar. ¿Le he entendido bien? ¿Ha dicho usted pantalla en negro? ¿Ha dicho usted que se me desprendió un brazo? ¡Oh, mierda! El derecho, el de las... Vale. Sí, el brazo derecho. ¡Pla! No, porque podré volver a hacerme una... Vale. ¿Fue usted acusada de hacer uso de la magia? Sí, así es. Entonces Luke lloró como una magdalena y luego el loro sobre la cabeza de Luke lo alargó todo como una cotorra. Debe haber sido una escena pavorosa. No obstante de decir que toda esta situación me resulta muy excitante. Señorita Faye, deseo disculparme. De haber tenido la fuerza necesaria habría podido ser de más ayuda. Para nada, profesor. Usted nunca puede ser de ayuda. Me he liberado de esos energúmenos hace cinco minutos. Sí, por suerte llegué justo a tiempo. Por cierto, señorita Faye, ¿qué hace en este bosque? Esa es una muy buena pregunta. ¿Entonces la propia magia no recuerda lo que le ocurrió? Joder, me he hecho un bostezo. Es posible que haya estado hasta las cinco de la mañana jugando a Die Escapist 2, pero eso no significa que tenga sueño. En fin, estamos viciados. Tenemos un problema, es como una droga. Vale. Esa es una muy buena pregunta. Ni consiguió demostrar mi inocencia, pero aún así fui arrojado en las llamas. ¿Fue declarado inocente y pese a ello arrojado al fuego? Sí, pero en fin, han pasado tantas cosas extrañas desde entonces. Eso parece, desde luego. Esa jaula en la que me metieron en el fuego debe ocultar un doble fondo o algún tipo de truco. ¿Un truco? Sí, alguna clase de puzzle. La jaula bajó atravesando el fósil y se detuvo justo encima de una carreta. O sea que sí que se acuerda de eso. En esa carreta es como llegué a este bosque. Da la impresión, da la impresión, da la impresión de que esta cámara de fuego oculta más secretos de los que yo había imaginado. ¡Ah, oiga! Rango, callo, para bostezar. ¡Ah! Sé, sé, sé profesional. Entonces cuando vi a esos bichos raros intenté escapar. Pero como pude ver por sí mismo me encontraron, pensé que era el fin. En ese momento es cuando yo aparecí, ¿no es así? Dígamelo, me muero de la intriga. Sí, en ese momento justo. Igual este no es Leighton. Cuidado, a lo mejor el Leighton de la estatua sí es el real y este no, pero probablemente este es el real. ¿Qué le ocurre, señorita Faye? Snake. Tiene que estar neurótico perdido. Me arrojaron a las llamas delante de sus narices. Entiendo, yo también estoy preocupado por Luke. Sin embargo, tengo la convicción de que Luke y el señor Wright. Se darán cuenta de que algo no encaja y resolverán el misterio. Seguro que pronto estaremos todos juntos otra vez. ¡Claro! Tiene razón, profesor. Mientras tanto, inspeccionemos este lugar de forma exhaustiva. ¿Inspeccionar? Eso es, este bosque tiene aspecto de estar plagado de secretos. Primero me convirtieron en oro y me desperté en este bosque. Después, a usted la trajeron aquí desde el tribunal, simulando haberla arrojado en las llamas. Igual aquí... ¿Es donde viven las brujas? No sé, o sea, está claro que aquí hay como estructuras y tal, ¿no? Lo que pasa es que está todo comido por el bosque. Quizás este bosque. Oh, sí. ¡Ostras! ¿Cómo se las han arreglado para encontrarnos tan rápido? ¿Qué hacemos, profesor? Parece que estaban ocultos acechándolos. Me temo que va a ser inevitable enfrentarnos a ellos. ¡En un puzzle! Vale. Este par de más tuerzos deben vivir en un gimnasio, son mucho más grandes que los otros. Sin duda, deje que yo me encargue. Háganse a un lado, por favor, señorita Faye. Ahora se empieza a mover y dice... Vale, ahora saca el gorro y tiene cuchillas. ¿Qué haces de escándalo? Dice alguien. ¡Oh! Es la tal Diana, que sí. Va a ser Diana. ¿Teníais una tera que cumplirnos así? Entonces, ¿qué creéis que estáis haciendo exactamente? Responded. Seguro que va a ser Diana. Perdón, no soy bruja suprema. ¿Ese es arcana? ¿Qué? ¡Ese es la bruja de la última vez! ¿Qué está haciendo aquí? ¿Quién salió a tu visión? Dos visitantes implicados en los juicios por brujería. Una víctima y una acusada. Extraño de verdad. ¿Qué dice? Para empezar, fue culpa suya que formáramos parte de esos juicios, bruja. Demontres que fiera. Cálmate, no tengo intención de haceros daño. Esta es la tercera ocasión en que nos encontramos. Dígame, ¿qué es lo que pretende? ¿Qué? Profesor, se he encontrado tres veces. Sí, la primera vez fue en Londres. Antes de llegar a la evidencia. Quiero recordar aquel momento. Vosotros dos, retiraos. Estas personas son mis invitados. No los pongáis ni un lado encima, ¿lo habéis entendido? Aseguraos de hacer llegar este mensaje a las otras sombras. ¿Sombras serán los siniestros tipos que llevan esas túnicas tan raras? Espera. Dos tipos muy grandes. ¿Será que estos son los que estaban intentando robar a Aria? El Larguirucho y el Gordote, ¿sabéis? Pero, ¿por qué iba a tener a esos si esos no son brujas? Ah. Si ama, como usted ordeno, bruja suprema. ¿Entonces es arcana? Bruja suprema. No hay por qué alarmarse. ¿Podéis relajaros? Creo que no puedo permitírmelo. No mientras esté usted aquí. Dígame, ¿qué es usted? Según he escuchado, eres un gran aficionado a los puzles y desinflar todo tipo de enigmas. Entonces, adelante, ¿puedes investigar el bosque embrujado con toda libertad? ¿El bosque embrujado? La respuesta a tus preguntas, según te aquí eres libre para buscarla. Entonces, ¿no planea apresarnos? Tendréis que disculpar el comportamiento anterior de las sombras. A veces pueden ser demasiado entusiastas. Solo cumplían con lo que se les había encomendado hacer. Su misión es convertir a todo aquel que se extravía en este bosque en un miembro de la hermandad de las sombras. ¿Mi miembro de las sombras? ¿Qué significa eso? Como ya he dicho, debéis hallar las respuestas por vosotros mismos. Ahora, si me disculpáis, tengo una cita con uno de mis invitados. ¿Un invitado? Hasta la próxima ocasión, profesor Herschel Leighton. ¿Quién podría ser su invitado? No estoy bostezando, callaos. ¿Quién podría ser su invitado? Ella ha desaparecido. Hay algunas voces que es como que me fuerzan a bostezar por algún motivo. Entonces, profesor, la bruja suprema de la que hablaban... ...debían estar hablando de ella. No creía que tiene que ser Arcana. Arcana, la bruja suprema. Sí, esa mujer era ella. Eso convierte el bosque embrujado en el hogar de todas las brujas. ¡Guau! ¡Qué lento! ¡Vaya! Esto se pone cada vez más interesante. ¿Eso quiere decir que entonces las sombras, o como se llaman, son brujas? Es lo que debemos averiguar. Este bosque ha de encerrar una pista muy valiosa. Ha de existir una razón. Por la que este bosque no ha sido mantenido en secreto para los ciudadanos de la Virgencia. También mitiga por qué la bruja suprema nos permite actuar libremente. De cierto modo, es preocupante. Bueno, tal y como dicen, el caballo regalador no le mires el diente. Aceptamos su invitación e investigamos este lugar. Así cuando encontremos a Nick, tendremos una tonelada de pistas. Como vamos a trabajar juntos, yo seré su look provisional. No me interese a las mujeres. Tienes razón, profesor. ¿Qué tal lo hago? Bien hecho. A eso se reduce, Luke. Es lo único que es para mí. Y Luke, detrás de este arbolito. Que los había encontrado por fin cayéndole una sola lágrima lenta por el ojo. Bien hecho. Muchas gracias, señorita Zay. De acuerdo. Procedamos con nuestra investigación. Sí, señor. En marcha, profesor. Vale. Señora nuevo destino el mapa. Aldea este. De acuerdo. Entonces. Nuevos misterios, aparentemente. Vamos a ver. El narrador. El padre de Arya, el narrador, quien escribe la historia que gobierna el destino de todos los habitantes de la Virincia, cree que la presencia del profesor es una especie de interferencia. Parece ser que el narrador me ha eliminado de la historia. Quiero estuparar a su relato. Y lo de Leiton Dorado. Fue el profesor Leiton al que se quería convertir en estatua de oro, quien libró a Maya de su cruel destino. Según él, perdió el conocimiento tras encontrarse con la Bruja Suprema. ¿Una estatua de oro de mí mismo? Eso es algo que desearía ver con mis propios ojos. Soy así de gólatra. Bueno, aceptémoslo. Aquí no le molaría ver una estatua de oro de sí mismo. Tiene que ser guay. Zegou. ¿Vale? No me esperaba ver eso. Eh, perdón, me queríamos hacer una pregunta. Solo será un segundito. ¿Qué es lo que hace exactamente en este bosque? Debemos para servir al ama. Al ama y cumplir sus órdenes, sus misiones. El ama habla, nosotros obedecemos. ¿Misiones? ¿Es como su trabajo? Sí, mi misión es ayudar a todas las sombras recién iniciadas. ¿Ayudar a las sombras recién iniciadas? Eso tiene que estar relacionado con lo que dijo antes la Bruja Suprema. Convertir a todo aquel que se extravía en este bosque en un miembro de la Hermandad de las Sombras. Aunque mi misión siempre se complica cuando salen corriendo despavoridos. ¿Por qué siempre echan a correr? Por las pintas que me llevas. No se preocupen, a ustedes no volveremos a perseguirles. Son órdenes del ama. Ya veo, así que llevan a cabo todo aquello que la Bruja Suprema les ordena. Oye, imagino que habrá pelea por hacer las mejores misiones, ¿no? ¿Quién querría hacer la gola de la Bruja Suprema? No, en serio. Antes estuvieron a punto de convertirme en una sombra. Estoy realmente contenta de que el profesor apareciese cuando lo hizo. Pues sí, la verdad. No es para menos. En fin. Voy a robarle su dinero. Ellos me perseguían, así que es justo. ¿Quién roba a un asesino? Ah, tiene un gran pepino. Nuevo, nuevo, nuevos, nuevos, ah... Refranes para la era moderna. ¿Sabes, profesor? Estaba pensando. Antes dijo que se despertó en el bosque, ¿verdad? Las sombras se me echaron encima en el instante que puso un pie en este bosque. Pero a ustedes no lo persiguieron. ¿Cuál será la razón? Es cierto. Quiero recordar despertarme en el interior de una especie de celda. ¿Ha dicho una celda? ¿Cómo se les apañó para escapar? Por fortuna no era una celda de las metálicas, señorita Faye. Mire hacia allí. ¿Ves esa entrada cubierta de enredaderas? Ah, ya entiendo. Entonces habría paso hacia la libertad de machetazos. Yo no usaría la expresión a machetazos ni en nada parecido. Solo necesité un corte para despejar mi camino hacia la libertad. Permítanme que se lo muestre. O sea, que vi un puzzle y lo resolvió. Vale. A ver, como... Uh, o sea, que si corto una sola cosa... Se libera todo. ¡Mola! Ramas marañadas. ¿No es enmarañadas? Esta enredadera ha crecido formando una enmarañada red que bloquea el paso del profesor. Si cortas la rama adecuada, se desbloqueará el camino. ¿Qué rama debes cortar? Vale. O sea, que hay una sola que tras cortarla me abre totalmente el camino. De acuerdo. A ver. A ver. Vamos a mirar. Si corto esta... Este lado de aquí se queda abierto como así. Bueno, se queda relativamente abierto, pero no creo que sea por ahí por donde quiere escapar. Y creo que se refieren a que se abre en plan a tope. Así que nada. Vale. Si corto esta... Un poco de lo mismo, la verdad. O sea, si... Esta parte de aquí... No termino de ver cómo se abriría totalmente un hueco solo con esto, ¿sabéis? O sea, corto esto. Esta parte se va para arriba. Esta parte se va hacia allí. Y esta parte supongo que se va hacia abajo. Podría ser esta. Podría ser esta. Lo que pasa es que no lo desemarañaría todo. Solo crearía un agujero más grande. Si corto esta... Esta parte de aquí se podría ir hacia este lado. Esta parte de aquí subiría. Esta podría ser un poco mejor incluso. Pero de nuevo no se desemarañaría totalmente. Si corto esta... Esta parte sería para aquí. Esta sería para aquí. Pero luego estas dos ya tirarían entre ellas. Y estas dos también tirarían entre ellas. Voy a decir esta. Porque es la que está más... Más cerca del suelo. Y supongo que es lo que él quiere, ¿no? Le he dado a listo. Pero no ha hecho nada. Ahora. No le había dado justo justo. Ah, pues no. Vale. Entonces será que hay una que sí lo desemaraña... La apertura que se crea al cortar esta rama no es lo suficientemente amplia para pasar. ¿En serio? Bueno. Volvamos a intentar. A ver... Igual... Igual sí que hay una que lo desemaraña todo del todo. A ver. Hay una muy arriba. Que pasé de ella. A lo mejor debería haberla mirado. En el croma deberías cortar. Venga. Entonces si quito esta de aquí... Esto se va hacia atrás. No se desemarañaría totalmente. ¿O sí? Porque si lo... Vale, es verdad. No he seguido mirando las ramas. Es posible que más adelante haya un giro como este, ¿sabéis? Y se vaya a la mierda. A ver. Si quitase esto... Esta saldría despedida. Esto podría moverse por aquí. Ajá. Entonces esta tampoco estaría allá. Vale. Espera. Es posible que sea esta. Es posible que sea esta. Vamos a probar esa. Sí. Sí, 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 sí. Ese fue mi fallo. Ese fue mi fallo. Estaba pensando en pequeño en vez de lo grande. Tenía que haber... Claro. Tenía que haber pensado que más adelante... Podía haber algo que haría que se desemarañase entera. Fail, fail. Fail absoluto mío. Has dado en el clavo. Al cortar esas ramas has creado un hueco suficientemente amplio para pasar y continuar el camino. ¿Seguimos hacia adelante? Sí, bueno. Esto supone que ya pasó, pero sí. Vamos. ¡Ostras! Le he dejado bien clarito a su enredadera. ¿Quién manda aquí, profesor? Un único y preciso corte es mucho más eficaz que dar palos de ciego a diestro y siniestro. Cuando logré escapar, comencé a inspeccionar el bosque y poco después escuché gritar a alguien. Ah, ¿se refiere a mí? En efecto, señorita Faye. Me alegro de que no le ocurriese nada. No es un rasguño, gracias a usted. Entonces supongo que dejaría media sus pesquisas en el bosque. Exacto. ¿Seguimos con ellas, pues? Sí, vamos allá. Voy a usar mi talento para acabar con la manía de puzles de este bosque. Venga. Me parece guay. Entonces esto ya lo hemos resuelto. ¿Todo, no? Vale, ¿qué hay aquí? ¿Sabe qué? Ahora que se han cargado todas las enredaderas, esto ya no tiene aspecto de ser una prisión. Más bien parece el cuarto de la escoba o algo así. Se diría que hay dentro y hay un montón de jarrones y objetos de decoración apilados. ¿Para qué los usarán? Para guardar sus rupias. ¿Eh? ¿Ha visto ese que parece un gato? Seguro que a lo que harán les encantaría. Sáquemoslo a mí dentro. Ya que no puedo estar aquí, será como un souvenir de... Será como un souvenir de un bosque embrujado. Tengo el presentimiento de que si nos lo llevamos a las sombras les dará por perseguirnos. Ya está Maya con sus tendencias de siempre. Voy a tener que usar la pantalla táctil, pero si no, no hay manera. Esas vasijas son realmente antiguas. Quizás fuesen utilizadas en algún tipo de ritual. ¿Apuesto a que está deseando examinar esas reliquias, eh, profesor? Seguro que sí. Vale. Ahí estamos. Y me imagino que ya habremos investigado... Pues no. Es decir, me imagino que ya habremos investigado todo lo que hay por aquí. Pero no. Ahora que las veo, esa rama se parece mucho a la que un palo de un estadio. Sin el estadio, claro. Es cierto. Y lo más increíble es que la mano del hombre no ha tenido nada que ver. Es fascinante. Vale. Pues... Vamos allá. Leiton es creacionista. En fin. Tenemos un nuevo lugar al que ir. Perfecto. Aldea este. El extremo de la aldea de las sombras. Las sombras trabajan aquí entre sus propias moradas. A ver qué hay. Vale. Están ahí trabajando. ¿Sabrán todos que no deben atacarnos? ¿Qué coño está haciendo esta? Sube y baja del cubo sin más. Eso debe ser un puzzle. ¿Cree que las sombras viven en este lugar? Parece una pequeña aldea. Tengo la misma impresión. Parece llevar una vida sencilla. Tiene un aire tan mágico y fantástico que imaginaba que viviría en un sitio mucho más... Mágico y fantástico. Ahora que lo menciona, no tienen aspecto de ser capaces de utilizar la magia, ¿verdad? Imagino que si lo hiciesen, solo conseguirían acabar en uno de sus juicios por brujería. Recuerde que puede que esa sea la ley y labirincia. Pero este bosque lo gobierna la Bruja Suprema. Es poco probable que exista una ley como esa aquí. Es verdad. ¿No crees que sería buena idea sugerirles que se relajen y trasteen un poco con algunos de esos hechizos tan chulos? Concentrémonos en inspeccionar los alrededores. Y ese sendero que sale del otro extremo de la aldea. Leito aún no sabe lo peligrosa que puede ser maya. Vale. Vamos a ver qué rayos está haciendo ese tipo. Profesor, me alegro de poder informarle de que a las sombras se les da bien la tecnología. Muchísimo. Parece que la calidad del agua es la misma que la de la labirincia. Quizás comparte la misma fuente. Vale. Sigamos investigando. Lo único que puedo hacer es cumplir mis misiones lo mejor posible. Y confiar en que algún día me permitan volver a la ciudad. ¡Oh! ¿Volver? ¿A qué se refiere? No lo sé muy bien ni yo mismo. Es algo que me dijeron cuando llegué aquí. La Bruja Suprema tiene un registro donde lleva la cuenta de todas las misiones que completamos con éxito. Cuando logremos tener más éxitos que fracasos, nos devolverá a la ciudad. Eso es lo que espero y es por lo que sigo deslomándome para hacer mi misión lo mejor que puedo. ¿Quiere decir que estos tipos no son brujas? Por el sonido de su voz, yo diría que esta sombra en concreto es un varón. ¿En serio? Sin embargo, según lo que me dijo antes, aquí todas las brujas son mujeres. Pero entonces, ¿quiénes son exactamente estas sombras? Eh, tú, ¿quiénes son vosotros? Vaya, que directa. Una sombra es una sombra, ni más ni menos. Caray, ha sido una respuesta muy útil. Quizás pueda contarnos cuál es su misión en particular. Eso no se lo puedo contar. La mayoría de las misiones de las sombras son secretos de los amente guardados. Vale. ¿Tú tienes puzzle? No. ¿Qué tal la misión? ¿Currando duro? ¿Eh? Ah, la misión, hombre, claro, currando muy duro, uf. Ja, 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 ja. Por cierto, ¿a ti qué misión te ha tocado? Mi misión es preparar la comida para todo el mundo. En realidad estoy rompiéndome la cabeza pensando en qué menú hacer hoy. Yo no me atrevería a llamar a mis platos apetitosos, ni tan siquiera comestibles, pero las órdenes están para cumplirlas. Ya, recuérdanos que no nos quedamos a cenar. ¿Qué has dicho? Yo, nada, nada. Oye, buena suerte. Intenta no borrar la cocina por los aires. Vale. La mala hostia de Maya saliendo a relucir como siempre. ¿Hay una especie de gato? No, vale, no. Era otra sombra, de acuerdo, lo pillo. Vale. ¡Hostia! ¡Le hemos robado la moneda a esa sombra directamente! Bien. Pues al final no parece que ninguno tuviese nada por desgaste. Bueno, dinero. Pero les hemos robado mucho a todos. Eso siempre está bien, pero ya me entendéis. En fin. Tenemos disponible otro sitio más, que parece una especie de templo maya o algo así. Aldea oeste. El extremo oeste de la aldea de las sombras. Aquí hay un antiguo santuario y un camino que conduce al mundo exterior. ¡Uh! Eso es muy interesante. ¿Vale? A mí se me va a sacar mi misión. Y mejor aún se me va a cumplir órdenes. Un pequeño traspiés. Y por mi culpa estaremos en una situación muy grave. Me pongo enfermo solo de pensarlo. ¿Una situación muy grave? ¿Qué tipo de misión tiene encomendada exactamente? No puedo contárselo. Solo puedo decirle que no se me da nada bien. Entienda. ¿Por qué está tan nervioso en cualquier caso? Porque nos está observando. Siempre nos observa. Se siente ahí arriba en su mansión. No nos quita ojo. ¿Mansión? ¿Quiere decir que la Bruja Suprema vive cerca de aquí? ¿O el narrador? Al otro lado del río. Está bastante lejos. Pero puede ver incluso si nos hurgamos la nariz. Ha dicho al otro lado del río. ¿No es así? Profesor. Si vamos hacia allí seguro que nos la encontramos. Al fin y al cabo es allí donde vive. Nuestro siguiente movimiento debería ser intentar llegar a ese lugar. Aunque aún tenemos una infinidad de preguntas sin respuesta. ¡Bien dicho! Así podremos comprobar por fin si es una bruja con todas las de la ley. ¿No es así, profesor? Así es, señorita Faye. Dirijámonos hacia el río. Vale. Pero antes... Quiero ver si encontramos algo por aquí. Un arbolito. Me pregunto si divagario sigue buscando un nuevo sitio para la siesta. Ese árbol iría de perlas. En otras circunstancias, la sombra de ese árbol sería el lugar ideal para tomar una buena taza de té. Vale. ¿Qué es esto entonces? Fascinante. Nada me gustaría más que investigar este santuario. Pero me temo que tenemos que irnos. ¿Quién construiría esa cosa? ¿A los tatarátataratataratataratatatarabuelos de las sombras? No tiene pinta, pero podría ser. Vale. Pues ir a, supongo que el río... Uh. Pantalla nueva. Se parece un poco a un Mario de... A un Mario. A un mapa de Super Mario, como con pinchos abajo. Ver, eran flores. Pero desde aquí parecían pinchos. ¿Qué pasada? Mira, profesor, ¿no le parece alucinante? Caray, tiene un generoso jardín. Desde aquí, mirando hacia el orillo opuesto del río, se adivina la mansión de la Bruja Suprema. Si apenas se distingue el tejado desde aquí, el muro que se ve detrás debe ser el muro exterior de la Virincia, ¿no? Es bastante probable Por lo tanto, el bosque embrujado se sitúa justo fuera de la Virincia Ya, pero no es un poco extraño La gente de la Virincia siempre dice que no existe nada fuera de la ciudad La verdad es que sí, yo también he escuchado a los vecinos afirmar tal cosa De hecho, la puerta por la que nosotros accedimos a la Virincia desapareció cuando la cruzamos Estoy convencido de que ha de haber un secreto detrás de este asunto Por lo que parece, tenemos mucho de lo que hablar con su Alteza, esta tal Bruja Suprema, ¿no cree? Sin duda, sigamos adelante, señorita Faye Vale, pues vamos a echar un vistacillo por aquí Pero me parece a mí que no va a haber puzles, no sé por qué O sea, me decís que es que no los encuentro porque no los busco, pero yo cuanto más los busco menos encuentro Por desgracia, el puente está impracticable, vamos a ver qué podemos hacer Ya sé, profesor, ¿por qué no hablamos con esos hombres de ahí? De acuerdo Este tiene el puzle, menos mal, aunque parece que está en obligatorio Oh no, el puente está hecho papilla Eres lenta, ¿eh, Maya? Ha sido destruido por completo, lo único que nos queda son escombros y un pequeño bote flotando junto a la orilla Están buscando un modo de cruzar el río Sí, en efecto Sí, en efecto, ¿no existe otra vía para atravesarlo? Si hay otro camino, me encantaría saber cuál es Estoy teniendo una especie de miniquilisis en este instante ¿Por qué me ha tenido que tocar a mí la misión de hacer informe del progreso diario De las misiones a la Bruja Suprema? Si son secretas, te va a costar Aunque la verdad se ha dicho, tener el honor de ver su hermoso rostro cada día Es en realidad fascinante El problema es que como no puedo cruzar el río, ya no puedo ni cumplir mi misión Ni admirar su singular belleza Bueno, ya sabes lo que dicen Quien quiera perder es que se moje Espero que hayan traído el bañador La otra vez han emocionado Yo no sé nadar Hmm, tendremos que encontrar otro medio Un segundo, profesor, ¿es que usted tampoco sabe nadar? No pasa nada, puede darle la vuelta a su sombrero y montarse como si fuese una barca Tiene pinta de flotar de maravilla No lo decía porque no sepa nadar Y le tengo demasiado cariño a mi sombrero para usarlo de barca Intentaré llegar a esa pequeña barca saltando por los restos del puente Usaré entonces la barca para crear un camino por el que podamos atravesar Confía en mi, señorita Faye Oh, yo quería ver a Maya nadando ¡Callaos! No es perversión, esta ya tiene más de 18 Vale ¡Ostras, qué buena idea! Tiene soluciones para todo, profesor ¡Buena suerte! En fin, vamos allá pues Vale Uh Vale Entrenamiento Entrenamiento en el lago Si se cae, se convierte en una chica De acuerdo Puente de troncos Ayuda al profesor a conseguir un puente para... A construir un puente para que Maya pueda cruzar Acércate a un tronco y toca el icono del martillo en la pantalla táctil para arrojarlo al agua Esto no es para nada lo que dijo que iba a hacer, pero vale Deberás hacer caer los troncos en el orden y en dirección adecuados Piénsalo con detenimiento Vale Toca las flechas de la pantalla para... Mover al profesor en la dirección indicada Toca el icono del martillo cuando esté frente a un tronco para tirarlo al agua Navega por el río y crea un puente Vale Pues vamos allá Que los suyos sería ir... Oh, que rápido va, que bien Supongo que los suyos sería ir Ajá Pero una vez los tiro, ya está Tirados quedan, ¿no? Ajá Vale Me preguntaba si caerían tal cual están O de lado Y ahora ya lo sé Muy bien Ahora tendremos camino por ahí Genial Ahora tendremos camino por aquí Perfecto Vale Creo que esto funciona, ¿correcto? O no puede saltar... Sí, ¿no? Ya digo yo que esta... Esta diferencia es esta diferencia O sea, no creo que tenga un problema en llegar Vale Hostia, eran dos Vale Ahora no voy a poder pasar... Uh Uh Bueno, pero de hecho ya está No hace falta tirar nada más Sin embargo, no me cuenta como que está hecho Así que voy a tener que darle a anular Sí Vale Yo pensaba que ya estaba O sea, ¿qué más necesitaba Maya para llegar? No me termina de quedar claro ¿Qué más necesitaba Maya para llegar? Pero Ahora sabemos que tengo que tirar Primero este ¿Hacia dónde? No lo sé Son dos Así que podría intentar tirarlo hacia este lado Hacia este lado Ajá Y si tiro este así Vale Ah, mierda Ya no puedo tirar este para donde lo necesito Fuck Jejeje Que bien me fue la otra Para que ahora me vaya tan mal, ¿no? Venga, entonces Tiro este para aquí Tiro este para aquí Este para aquí Y mirad que puentecito tan bueno Ahora puedo tirar estos dos Ajá Y ya tiene ese caminito hecho ¿Correcto? Venga Lo que pasa es que ahora Necesita Me ir hasta aquí Ajá Y de ahí Ir hasta aquí No sé si esto es lo que quieren No tengo ni idea de si esto es lo que quieren Pero yo es lo que le estoy dando Así que Para aquí Y ahora Llegamos hasta aquí ¿Era esto? Mira que bien O sea, antes ya estaba, ¿eh? Yo creo que antes ya estaba No sé qué pasó A lo mejor lo fastidié Pero yo juraría que antes ya estaba Los puzzles están para ser resueltos Los puzzles están para ser resueltos, en efecto Muy bien trabajo Maya ha cruzado a salvo Y se ha reunido con el profesor Venga Venga Ahora pueden entregarle el informe Y mi radiante ama Este tío le gusta de más esto, ¿eh? Muchísimas gracias No sé cómo podría agradecérselo No ha sido nada De todos modos Un puente cortado es una molestia para todo el mundo Ahora que lo pienso ¿Qué tipo de misión les ha encargado? En casqueta de ustedes la Broca Suprema Me muero por saberlo ¿Cómo? ¿Qué culo es nuestra misión? Eh... Esto... Que descubramos esto ¡Sí, eso es! ¡Resolver puzzles! ¡Tenemos que resolver puzzles! ¿Resolver puzzles? Ah, claro Tiene sentido No, no lo tiene En ese caso han cumplido su misión de forma magnífica Ahora perdónenme Tengo que completar... Comparecer ante el amo Digo, el ama Ah, vale El amo de... Vale Pensaba que igual el ama era un hombre Pero no el amo Porque está enamorado de ella Ahora puedo disfrutar Esto cumplir con mi misión Que les vaya bien ¡Madre mía! ¡Qué prisas! ¡Bravo! Hemos hecho la buena acción del día, ¿eh, profesor? Sin duda, señorita Faye Ahora debemos apunarnos Para cumplir nuestra misión Y eso la bruja lo... ¡Oh, Dios mío! Destruí el puente para evitar a este tío ¿Cómo ha llegado hasta aquí? Vale Muy bien Pues vamos allá Irá... La casita de la bruja, me figuro Venga La mansión de la bruja suprema Ubicada en su puta madre city Venga ¡Oh, ama, ama! ¿Le ha ocurrido algo a la bruja suprema? Acudirá sus aposentos Pero no contesta ¡Oh, ama! ¡Veneradísima bruja suprema! Quizás eso es lo que no tiene ganas de chachara Todos tenemos días raros No, jamás Ella nunca haría eso Nuestra ama siempre nos responde Caramba, tengo que decir Que me sorprende que sea tan atenta con ustedes Quizás ha salido a tomar el fresco un rato Si hubiese abandonado a Sarcoba Lo sabríamos ¡Ay, qué puede haberlo ocurrido, ama! Acabo de recordar Que antes mencionó Que tenía una visita esperándola O algo así Entonces ese visitante Nunca debe estar esperándola, ¿no? No, no Ambos están dentro de esa habitación Se la está tirando Lo siento, colega ¡Ajá! ¡Ya lo tengo! ¡Alucina! ¡El supuesto visitante! ¡Es en realidad un peligroso caballero ¡En busca de venganza! Yo pensaba que Maya Si iba a ir más por el lado romántico Pero no Señorita Faye Por favor Absténgase de hacerle imaginar Ahorreando escenarios como ese Sea como fuere Debemos acceder al interior Parece que estamos Ante una situación bastante seria Vale Vamos ya pues Los caballos Los caballos tienen agua y comida en abundancia Diría que parecen bastante felices Caballos Vale, a ver ¿Qué hay que hacer para que Nick me deje de tener uno? ¡Tengo dinero! No tienes tanto dinero Maya Y lo sabes perfectamente Tenéis como dos casos al año No me jodas ¿Vale? De los cuales os pagan uno con suerte Porque a la mitad de las veces ni eso Bien, bien, bien Mira cuánto dinero estoy ganando aquí, ¿eh? Yo aquí haciendo el gilipollas Editando videos y subiendo y tal Cuando podría estar buscando monedas entre la hierba ¡Qué flores tan bonitas! Están por todas partes ¡Rápido profesor! ¡Guarda algunas bajo el sombrero! Señorita Faye Un verdadero caballero no coge lo que no le pertenece Pero se coge a todo el mundo Ah, vale La niebla es muy densa por estos lares Le doy un toque sobrenatural a la zona ¿Qué tiene la niebla de sobrenatural? No me se ve tres a un burro ¿Quién necesita un sistema de seguridad con esta niebla, eh, profesor? Vale ¿No sería al revés en todo caso? ¿Que necesitas más seguridad porque no se vea alguien que pueda querer entrar? ¡Uh! Ama, ama Le ruego que responda algo, cualquier cosa Si algo le ocurriera, yo Yo ¡Uuuh! Vale Vaya, están todos histéricos Quizás yo pueda hacerme pasar por Arcana Con algo así como ¡Silencios, birros! Desde luego lo aborda, señorita Faye ¿Qué puede haber pasado aquí? A lo mejor ha convertido... A lo mejor ha convertido simitado en una estatua de oro Espero que no pierda un brazo Vale ¿Qué están haciendo exactamente? ¡Se les ha ido la mano con la temperatura de ese caldero! ¡Mire cómo arbutea un líquido azul! ¡Qué infinidad de instrumental! Conseguir esas mezclas debe precisar medidas exactas ¿Pero esto no es alquimia? Se supone que estas son las brujas... O sea, que ella es una bruja Me pregunto qué líquido burbujea más cuando hierve ¿El rojo o el azul? Esto es rosa Ese caldero es bastante grande Así que debe tardar un rato considerable en entrar en ebullición Vale Flor roja, mezclar, remover Flor roja, mezclar, remover Flor roja ¿Qué? ¿Que no hay más? No tengo nada que remover Ni nada que mezclar ¿Aquello que hay en estas cestas de ahí no son flores rojas? Flor roja, sí Ya estoy reabastecido Otra vez a mezclar Otra vez a remover ¿Esas flores no son como las que crecían en la orilla del lago? Por lo que veo, su misión es mezclar estas flores rojas en el caldero Esto y lo cierto Flor roja, mezclar, remover Flor roja, mezclar, remover Debe llevar muchas décadas haciendo esta mierda ¡Oh, hasta tengo centrado que no le queda ni una neurona libre para hablar! Haciendo estupendo, ¿no cree? Flor roja, mezclar, remover Flor roja, mezclar, remover Veo que no es vergonzosa, ¿no? No parecer amigo, señorito Faye Vale ¿Y este flor azul, mezclar, remover, o qué? Mi misión es muy importante Ese caldero es ridículamente grande ¿Qué están cocinando ahí? ¡Usted es alto! No se entremete a mi misión ¡Ah, lo siento, no lo haré! Parece que se trata de dos calderos Cada uno con una sustancia distinta Bulliendo en su interior Caray Caray, ¿he visto eso, profesor? ¡Ha cambiado de color! ¿Cómo lo habrán hecho? O sea que empieza roja y después se vuelve azul Aunque coincido contigo en que el cambio de color es sorprendente Me interesa más su olor Tengo la extraña sensación de haber percibido su olor antes en algún lugar Sí, ahora que le dice A mí también me resulta familiar ¡Os lo dije! Todo esto era una droga que les está haciendo alucinar Vale Vamos allá Oh, ama, responda, por favor ¿Qué desgracia habrá sucedido? Disculpen Tal vez podrían decirnos qué es lo que sucede Hace un momento Escuchamos un gran estruendo en la alcoba de la ama Llamamos, pero no tuvimos respuesta Nada en absoluto Ninguna respuesta Ella nunca se comportaría así Un gran estruendo, ¿eh? Quizás fuese el sonido de alguien atacando a la Bruja Suprema Vaya, no ayudas No, lastimar a alguien tan hermoso como ella Que clase de bárbaro podría cometer una atrocidad como esa Entonces, si la han atacado Si la han atacado La agresaron a Star Ay, solo de pensarlo me tiembla la túnica Está bien, muchachos La primera es la primera Tenemos que abrir esa puerta como sea Prueben si quieren Nosotros ya hemos desistido Lo hemos intentado todo Solo el ama tiene llave de esa puerta Pero tendrá un... Una entrada por... Por puzzle o algo así, me imagino Aunque se le ha ocurrido algo Deberíamos apresurarnos ¡Qué espanto, se lo ruego! ¡Ayúdennos! ¡Qué espanto tan espantoso! Criaturas patéticas y tristes Vale Pues vamos a ver si podemos intentar entrar siquiera No, no podemos intentar entrar Pero tampoco puedo investigar la puerta ¿O qué? Vale No puedo investigar la puerta Y está la conversación que acabamos de tener ahora No tendría mucho caso, ¿no? La puerta... Bla, bla, bla No sé qué quieren de mí Para ser sincero, o sea Si la puerta está ahí Que me dejen... Que me dejen intentarlo, ¿no? Estas flores parecen ser las mismas Que crecían cerca de la mansión En efecto ¡Más flores! Seguro que a alguien le encantarían ¡En serio, profesor! ¡Guárdeselas bajo el sombrero! En fin No sé dónde puede estar la puerta Por si hablo con estos Es eso A lo mejor tengo que salir y desde fuera Encontrar algo Ahí se lo me dice Examina el taller Como... Como misión actual Pero yo creo que ya lo he examinado todo ¿Qué me puede faltar? A ver, a ver, a ver Algo tiene que faltar Porque si no Ya se habría abierto la puerta Esto ya lo hemos... ¡Oh! Ahora es distinto Vale, vale, vale Meclamos la misma proporción Azul y rojo ¡Ugh! ¡No puedo hacerlo! Parece que la misión Que le han encomendado Es demasiado para ella Ah, era una chica esta ¿Su misión no es Mezclarlo en líquido rojo y azul? Sí, hay que combinar La misma cantidad de ambos Pero por mucho que lo intento No lo consigo Por favor Podrían echarme una mano No creo que sea tan difícil, ¿no? ¿Qué? ¿Quiere que le ayudemos? Hmm, he de admitir Que estoy fascinado Por los procesos de mixtura Que llevan a cabo en este recinto Está bien Echémosle una mano Veremos cómo cortan ellos La droja Vale A ver qué clase de puzzle Es este entonces Puzzle 54 Poción misteriosa Rellena el recipiente De 8 litros con Ah, vale Con la poción mágica Supersecreta De color verde De las sombras Para elaborar la poción Se requiere la misma cantidad De rojo Que de azul Espera ¿Rojo y azul En vez de molado Que eran verde? Cualquier otra proporción Creará una mezcla negra Explosiva Pero eso es bueno Para la puerta Toca un recipiente Para rellenarlo Ten cuidado No vaya a rebosar O sea que puede rebosar Para trasvasar líquido Entre los recipientes Toca primero El que contenga líquido Y después El que quieras rellenar Solo puedes verter La cantidad de líquido Que quepa en el recipiente Vale Entonces Estos dos son de 5 Así que Vamos a dejar aquí Vamos a dejar este aquí Y ahora Ah bueno Pero el otro Solo cabe en 8 Claro Vale Entonces 3 Ya está Misma proporción Oh espera Tenía que ser más ¿Qué tenía? Espera Bueno Dame un segundo La misma cantidad De rojo Que de azul Vale Pero ya está Se requiere El mismo cantidad De rojo Que de azul Colquio otra proporción Bla 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 Rellenar recipiente De 8 litros Con la poción mágica Super Vale 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 Espera espera Ya lo pillo Ya lo pillo Eh ¿Qué coño acaba de pasar? Ah vale Se fue hacia atrás Se fue hacia atrás No pasa nada Vale Entonces me quedan dos Estaría guay Poder volver a tener dos En el de este Pero 7 y 8 O sea que tengo que separar Un litro aquí Y no voy a poder hacer eso Sin más ahora Así que creo que voy a volver A empezar desde el principio Y me lo plantearé mejor Porque hasta ahora Solo estaba intentando Crear verde ¿Sabéis? Verde con proporción igual Pero no me daba cuenta De que tenía que estar lleno El de 8 litros Así que ¿Qué? Necesito 4 litros De cada ¿Vale? ¿Cómo puedo conseguir ¿Cómo puedo conseguir Tener un litro Por separado? A ver Vale Vamos a hacer así Pero claro Cualquier proporción Que no sea idéntica Me va a dar el líquido negro explosivo ¿Explota automáticamente? ¿O puedo ir mezclando mientras Y luego ya lo otro? Ah vale Explota automáticamente Y ya no puedo hacer nada ¿De acuerdo? Pues esto va a estar chungo Entonces No se me ocurre muy bien Como puedo separar 4 A ver Anular Tengo 5, 5 y 3 Puedo dejar Estos 5 Aquí Entonces ahora aquí Tengo 2 Lo cual está guay Pero ya no puedo conseguir Otros 2 No puedo separar Este 3 A menos que Consiga poner 2 En el 0 Pero claro Ahí van a quedarse Siempre 3 Y tengo 3 y 3 Que en realidad Los podría mezclar Lo que pasa es que Claro No me coinciden Porque son el 4 y el 5 Voy a empezar a mover el rojo En vez del azul Voy a empezar a mover el rojo En vez del azul A ver que tal Entonces Vale Mira que bien Aquí tengo los 3 Justos No, espera Detrás Vale Ahí tengo 2 de esto Básicamente el mismo problema Solo que ahora tengo 3 y 3 Es distinto A como lo tenía antes No sé yo No sé yo No sé yo Vale Tengo estos 4 aquí Podría estar bien ¿Sabéis? Tenerse parado por ahí Entonces aquí tengo 3 Ah, lo tengo Lo tengo Creo que lo tengo Creo que lo tengo Y como aquí solo cae Vale Vale No estaba Vale Entonces tengo 3 y 3 Puedo mezclar esto aquí Y Ahora solo tengo que poner ahí Porque solo vamos a tener Hasta el que haya Aunque tenga de sobra Da igual ¿Verdad? Vale Estaba pensando en conseguir lo exacto No me daba cuenta De que podía tener de más Y entonces meterlo ahí Era más sencillito De lo que yo me estaba Figurando por mí mismo Pero perfecto Vamos ya Lo lograste Pero ¿Para qué servirá esta poción? No sé Pero ¿Por qué no usamos El líquido negro Para volar la puerta? Lo han hecho Lo he logrado de verdad Sabía que lo conseguiría Profesor Nuestra amiga la sombra Parece muy contenta Este líquido Tiene un misterioso resplandor ¿Qué clase de tinta emplearán? Radio Y este olor Me resulta extrañamente familiar Tal vez lo oí Lo olí cuando llegué a esta ciudad Estoy convencido De que he olido este aroma antes ¡Ajá! ¡Es drogaina! Vale ¡Aaah! ¿Qué le pasa? ¿Qué narices? ¿Pero qué pasa? Se ha formado un buen escándalo Parece que proviene del vestíbulo Debe haber sucedido algo ¡Deprisa señorita Faye! Vale Pensaba que íbamos a usar el líquido Para volar la puerta Pero no ¡Vale! Entonces esa cosa era importante Para la trama No para el momento Eh, perdone ¡Bah! ¡Ah! ¿Pero qué? ¿Sería tan gentil de no aterrorizarme de ese modo? Discúlpenos ¿Por qué se han congregado todos ustedes aquí? ¿Ha ocurrido algo ahí dentro? Sí, ha ocurrido algo muy serio No puedo ni pensar en ello Es tan horrible ¿Qué es eso tan horrible? ¿Qué ha ocurrido? El ama La bruja suprema Ha desaparecido ¿Qué? ¿Desaparecido? Vale La sala de la bruja Vamos a ver qué rayos hay ahí Venga Entonces consiguieron abrir la puerta ¡Uh! Esa sangre Vale, no Creo que son vasijas de algo Podría ser sangre también Lo cual sería como muy interesante Pero ya me entendéis Los aposentos Aposentos Los aposentos de la bruja suprema Un líquido rojo Cubre las paredes y el suelo ¡Uh! ¡Oh! Sabía que estaba escrito que algo iba a suceder Tenía un inquietante presentimiento ¡Pero cómo! ¿Cómo ha sucedido algo así? No he visto a nadie entrar o salir de esta habitación Entrada estaba cerrada que el canto ¿A dónde pueden haber ido? Ajá Vale Está claro que en este lugar ha ocurrido algo terrible ¿No cree? Se les ha derramado todo el mosto, ¿no? Todo apunta a ello, señorita Faye Por desgracia no parece haber rastado el culpable Parece que alguien rasgó por la mitad la cortina que cuelga de esta pared ¡Rápido! Buscamos un pirata ¡Espera, profesor! Más vale para venir Vale, bien libre No hay nadie tras la cortina ¡Qué mona! Vale, dinero Ya siempre viene bien Aquí nada Más dinero Pues supongo que... ¡Tú eres el testigo! ¡Ajá! Tenía puzzle incluido Esto... ¡Está todo! ¡Mi madre! ¡Esto es serio, profesor! Todo parece indicar que las sombras han armado un jaleo descomunal buscando a la Bruja Suprema Tratemos de entender lo sucedido Haciendo algunas preguntas a todos los que se encuentran en esta sala De acuerdo, empecemos preguntando a esos hombres de allí Magníficas sugerencias, señorita Faye Vale, entonces va a ser uno de estos de deducción, ¿no? Eh, perdone, ¿podríamos hacer un par de preguntas? Claro, ¿de qué se trata? No estoy muy atardeado, que digamos ¿En serio? ¿Podría describirnos qué es lo que observó al entrar en la habitación? Sí, oímos ruidos de lo que parecía ser una pelea dentro de la habitación Por más que llamáramos al ama La única respuesta que obtuvimos fue el silencio Pensamos que tendría que haberle ocurrido algo a nuestra ama Así que decidimos forzar la puerta para abrirla Aunque cuando logramos entrar No había ni rastro de ella Ha dicho que no había ni rastro de ella Pero la puerta había permanecido cerrada en todo el tiempo, ¿no es así? Exacto, definitivamente se mantuvo cerrada Pero él de algún modo El ama había desaparecido A ver si lo entiendo Su ama desapareció de una habitación cerrada Que alicanto y se encontraron en la habitación patas arriba Profesor, ¿sabes lo que quiere decir eso? Que tiene que haber magia de por medio Vaya, has estado en casos similares Esta es una situación ciertamente enigmática La Bruja Suprema mencionó que iba a encontrarse con un visitante ¿Sabes si dicha persona estuvo en la habitación? Un visitante Apenas recuerda a ningún visitante Lo que sí recuerda es escuchar sus voces Si le soy sincero, no llegue a verlos No existe ninguna otra salida en esta habitación ¿Es eso correcto? Correcto, esta puerta principal es la única que existe A ver si me aclaro La Bruja Suprema y su visitante desaparecieron de la habitación Y pese a que había todo un enjambre de sombras alrededor Nadie vio a nadie entrar o salir de la habitación O quizás A lo mejor se disfrazaron de sombras y salieron en cuanto entraron las otras Ese visitante sencillamente logró pasar desapercibido gracias al alboroto que se organizó Esa es una posibilidad que no podemos desechar ¿Eh? ¿Qué quiere decir profesor? Nadie vio al visitante antes de que el incidente ocurriese Por lo que incluso si vieron a dicha persona en la habitación Como es obvio Exacto El caótico aspecto de la habitación de inmediato captaría todas las atenciones Proporcionando así la distracción perfecta para permitir al culpable quitarse de en medio Muy bien, entonces... ¿Dónde está ahora ese visitante? Nadie ha abandonado la habitación desde que entramos Por tanto, quien quiera que fuese aún se encuentra en esta habitación ¡Manos alobre entonces! ¡Démonos prisa y que hacémoslo! Para lograrlo debemos interrogar a todo aquel presente ahora mismo en la habitación Y recabar algo de información ¿Qué quiere decir? Le pido disculpas de nuevo por las molestias Pero ¿podría reunir a todos los que han entrado en la habitación? Sí, por supuesto, ahora mismo Vale, vamos al puzle A ver Uh, pintura azul Ah, este debe estar de andar tiñendo Y este podría estar de esto, vamos a ver ¿Quién ha sido? Han entrado cinco sombras en la sala, aunque se desconoce cuál fue la primera Toca las letras de la pantalla táctil para ver la declaración de cada sombra Léelas con atención y descubre en qué orden entraron La sombra que entró primero en la sala es la culpable Vale Odio este sistema, pero venga, vamos a eso Le doy la pintáctil Vale Entonces Aquellas que portaban túnicas manchadas estaban en algún lugar delante y detrás de mí La que iba por delante de mí no se me parecía ni en tamaño ni en estatura Por tanto, no era C Cuando llegué, ya vi a alguien en la sala y una sombra pequeña llegó justo detrás de mí Mi túnica se manchó de rojo mientras llevaba a cabo mi cometido No tiene nada que ver, pero fui la última en llegar Mi túnica se... no Una de las sombras más pequeñas llegó la tercera Fuck Eso no tiene... vale Espera Entonces... la tercera era esta... Ay, solo se intercambia en el lugar, mierda Pensaba que la estaba muy... vale, vale, vale Entonces me he liado, volvamos Aquellas que portaban túnicas manchadas entran en algún lugar delante y detrás de mí Venga Cuando llegué ya vi en la sala una sombra pequeña justo detrás de mí Entonces... Así Vamos a ver Delante de mí no se me parecía ni en tamaño ni en estatura Las tengo que mover todas otra vez Me gustaría poder colocarlas sin más en vez de intercambiarlas ¿Sabéis? Lo de intercambiarlas es un poco un asco Pero... venga Es que dificulta el puzzle de la forma que no es el puzzle ¿Sabéis? El puzzle no es intercambiarlas El puzzle es descubrir cuál es cuál Así que me lío Una de las sombras más pequeñas llegó la tercera Este no dice dónde iba, así que en principio Una de las sombras más pequeñas llegó tercera Ya están movidas otra vez Vale, pero este dice que Una sombra pequeña llegó justo detrás de mí ¡Ah! Mira, perfecto La que iba ante mí no se me parecía ni en tamaño ni en estatura Exacto Aquellas que portaban túnicas manchadas estaban en algún lugar delante y detrás de mí Correcto Mi túnica es manchada, no tiene nada que ver, pues fue la última Vale, pues ya está... ya está terminado La grande era la primera Perfecto Sí, o sea, era muy fácil Pero lo difícil era Ponerlas en su sitio sin moverlo todo Cada vez Respuesta correcta Buen trabajo detectivesco Por lo visto, la culpable era la sombra más grande de todas Sí ¿Quieres enseñar? Este se destaca de entre el resto de sombras de esta habitación Supongo que quien estaba en esta habitación con la Bruja Suprema Era usted ¿No es así? Impresionante deducción, caballero del sombrero de copa Esa voz me suena Esa voz me suena ¡Oh! Sí que era él, sí ¿Qué hace usted aquí? Así que era usted el visitante de la Bruja Suprema Inquisidor Flamer ¡Uh! ¡The plot thickens! Veo que su lógica sigue siendo tan aguda como de costumbre, caballero del sombrero de copa La lógica, con una deducción elaborada y precisa, puede resolver cualquier misterio Díganos ¿Qué es exactamente lo que está haciendo aquí? Yo podría hacerles la misma pregunta ¿Cómo es posible que los dos sigan con vida? Usted fue convertido en una estatua de oro Y ella fue arrojada a las llamas por brujería Sí, bueno, no grites tanto que te van a dar una paliza Oiga, que yo no soy una bruja Esto también debe de ser obra de la Bruja Suprema Y que tú estés aquí también ¿Cómo? Para nada, Inquisidor Flamer No habrá acabado con la Bruja Suprema, ¿verdad? Pero ¿de qué está hablando? No recuerdo haber hecho tal cosa Pero ¿él no sabe por qué está aquí? Usted, despreciable embustero ¿Qué ha hecho con nuestra ama? Se va a montar Concédanme el beneficio de la duda Esta caótica sala refleja la personalidad de su ama Insolente, no osé injuriar a nuestra ama De verdad vas a hablar del beneficio de la duda Cuando eres un Inquisidor, colega Inquisidor Flamer Descríbanos en qué estado encontró usted esta sala Por favor, díganos ¿Qué es lo que sucedió? Por lo visto La presencia de un Inquisidor Ha enranciado el ambiente con el hedor de la sospecha Pues sí De acuerdo Les contaré todo lo que sé Más te vale De acuerdo Nunca imaginé que la situación fuese a adquirir un cariz tan macabro Acudí a este lugar en busca de quien podía arrojar algo de luz sobre las dudas que invaden mi mente ¿Quién es esa persona misteriosa? Si no puede darnos ese dato No se preocupe, por favor Continúe, Inquisidor Siguiendo los datos de esa persona Acabe en este extraño bosque Ese es el motivo por el que me encontraba aquí Mi intención era poner fin a lo que fuera que la Bruja Suprema estuviese tramando Y para ello se disfrazó con una de estas túnicas Y accedió a esa habitación con la intención de desbaratar sus planes Todo aquel que pone entera el juicio De juicio al narrador y critica su palabra Es una amenaza para la vinicia y sus ciudadanos Como es lógico La bruja se negó a hablar conmigo Y en el instante en que me disponía a empuñar mi espada Perdí el sentido Tal vez fuese consecuencia de uno de sus detestables hechizos mágicos ¡Magia! ¡Columna! ¡Sus palabras no son más que columnias! ¿Pero piensa que la Bruja Suprema no hace magia? Les doy mi palabra Eso fue lo que ocurrió antes de que ustedes entrasen en la estancia De ahí que perdiese Que perdiese de vista a la Bruja Suprema Y me quedase aislado en esta habitación Trate de escabullirme con serenidad Con la intención de evitar enfrentamientos innecesarios Por lo que dice Si perdió el con... Si... Por lo que dice Si perdió el sentido Deduzco que no presenció Como la Bruja Suprema desaparecía ¿No es así? Por desgracia Así es Patra... Patra, no es usted Es que lo hizo Por su culpa la Bruja Suprema está ¿Cuántas veces habla de acusarme? Un caballero del tribunal Jamás falta su palabra Un momento, espere ¿Cómo explica entonces toda esta sangre por doquier? No creo que sea sangre En realidad yo no creo que se trate de sangre ¿Qué? Nunca llegué a desenvainar mi espada Esto no debería ser sangre Entonces, ¿de qué dientro se trata? Podría tratarse de ese singular líquido Que vimos elaborar a las sombras antes Claro, creo que tiene razón Huele igual que el mejunje Quizás una de esas jarras Que contiene el misterioso líquido Cayo durante la pelea El líquido debió derramarse En medio de la sala Creando de esta forma La dantesca escena que no vemos Mire, ahora que lo dice Aquello de allí Da la impresión de ser Una de esas jarras hechañicos Entonces, es cierto Que no existe ningún otro acceso Por el que la Bruja Suprema Pudiese haber escapado Según dice las sombras No, no lo hay A menos que se convirtiese en gata Vale La respuesta es obvia, por lo tanto Ha de haber empleado la magia Para desaparecer No exactamente La magia no es el único medio Por el que uno puede abandonar Una habitación cerrada Acabáramos No estaré diciendo Que todo este asunto Es un gigantesco puzzle, profesor Logra desaparecer De una habitación cerrada Sin ninguna otra salida posible ¿Qué otro medio podría haber? Antes de nada Inspeccionemos a fondo La habitación En busca de pistas Malos alabro, profesor Me he puesto lo que quiera Que tiene que haber Alguna pista escondida por aquí Sin duda, señorita Faye Vamos allá Vale Pues busquémoslas Chao 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 Chao